Cosas que no sabías del Pito Cosas que no sabías de Arataki Ito Ito y Paimon comparten el mismo día de cumpleaños, 1 de junio. Ito probablemente sea descendiente de Arataki, un famoso artista marcial en la historia de Inazuma. Ito es un oni mestizo ya que no tiene piel azul o carmesí. Todos los rumores de Ito sobre que es un matón y mezquino son basados completamente en su apariencia física, pero se dice que es muy bueno con los niños y muy querido por ellos. Su visión fue confiscada por Kojo Sara, pero él no ha presentado síntomas habituales de eso, como la apatía y pérdida de ambición. Continúa con su personalidad ardiente. Ito trabaja un día y descansa tres, por lo cual se declara 75% desempleado. Como todos los oni es alérgico a los frijoles de tofu frito, referenciando la tradición japonesa del Mameki, donde se les arrojan frijoles a personas con máscaras de oni para purificar las casas para el próximo año. Recuerda seguirme en Twitch para streams súper dinámicos y divertidos de Genshin Impact.